...y conmigo, como les está ganando, en el negocio de grande, la señora está rimando, hay gente que no se enfoca, quiere invitarme el mando. Yo suplica mi nombre, yo con balanzo niña, no hay como que vaya, mientras me muera de risa, diga que ya no nos vamos, yo no quiero que hay más arriba. Yo suplica corriendo las manos, mi nariz me está mirando, me van poniendo de pena, y conmigo, si tanto te esclavo, me encanta que te encuentres. Yo suplica Shanghai, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, esclavo mi madre, ¡Chao, baby! Soy conmigo el señor de los cielos, el que me puso en el puesto Yo visitarán del medio, que soy los cintos muertos La señora está rimando Y me voy cuando yo quiero Aunque me cierre en mi lugar Y saben que van a hallarles, pa' que se meten contigo Y no me dejo con nadie, si quieren que contestara ¡Eso! Ahora vamos a tolarles ¡Apa' ahí! Sigan corriendo las ciencias, las salidas están tirando Sigan corriendo, se esperan, sigan buscando el tramo Busquen y hasta que se encuentren Los tobarios en el cargo ¿Estás contento?